Una persona puso la talit, dijo la bracha, y después, ¿qué hizo? Puso la talit sobre la cabeza. ¿Qué le escuchó en este momento del amigo? Dijo la bracha. ¿Puede contestar? Aunque sea, no puso la talit sobre el cuerpo, sabía, hasta la cabeza. ¿Ahorita puede contestar en este momento la bracha o no puede contestar? No puede. Entonces, la bracha, él puede contestar. Debe de contestar. ¿Por qué? Después de la bracha, cuando el bracha puso sobre la cabeza, considera, empezó. Empezó la mitzvá. Cuando el bracha puso la mitzvá, entonces puede contestar. Antes de ponerla sobre la cabeza, no. Después de la bracha puso sobre la cabeza, porque quiere decir, empezó la mitzvá, si empezó la mitzvá, puede contestar brachot y amen y todo eso. Sobre el brachot, sobre el kazish y todo eso. Va a la cabeza, cualquier que decía, empezó. ¿Puede hablar otras cosas o nada más contestar? No, no, hablar no necesita. Hablamos, este otro tema ha hablado. Ahorita hablamos solamente, puede contestar o no, la respuesta puede contestar. No puede, debe de contestar. ¿Cuándo ponerlo en su cabeza? nunca sea no terminó de poner el cuerpo escondida empezó la mitzvá empezó la mitzvá por ella es igual para conocer el cadiz también cadiz puede contestar ahora una persona estuve en un veta kineset y vio de un kohen estuve en un kohen de mechadel shabbat de falesia vio de él subió para decir el catcoán y el jajam estuve ahí no dijo nada el día siguiente otra vez era vikad kohen y vio de la kohen está y no subió el vio de hacham habló con uno antes para la regla la sunto él preguntó qué diferencia hay porque el primer día es el jajam dio permiso no dio nada el segundo día el jajam arregló la sunto qué arregló dijo a él hay veces mejor de la kohen en lugar de estar en la veta kineset está afuera pero esta persona pensó de una cosa del pie al sod y se fue afuera y así arregló la sunto la pregunta es qué hizo que depende de eso si hay otro kohen dejarlo de sube si hay otro kohen otro más no pasa nada pero si él es único kohen mejor de decirlo sin pletos solamente decirlo y explicarlo el señor kohen mejor que usted está afuera entonces otra vez si hay otro kohen sí si no hay otro kohen el es único kohen el mechale el shabbat de parecia mejor de que de estar afuera pero si él es persona fuerte y él va a pelear si no sube en ese caso le man hachalom dejarlo pero el mejor de todo es que era que está afuera concibecate concibecate y ahorita es que cada uno es yo pieno de es mitzvá grande más de ira bodda ahorita hay es pe de nascenso plicio ala senyora el mizraché ala hachalom es mitzvá grande de ira es cuchar y es todo lo que lecate de bieta abel me bieta amishte es mitzvá grande de es mitzvá grande de ira